Eres tú de mí, es lo que buscas tú en mí Deja su oña en el corazón, yo te siento en sí Oh, quiero morirme En tus labios de frente Quiero sentirme Cuando tu pecho se va a perder Cuando tu pecho se va a perder Quiero sentirme si me va a perder ¿Dónde estás?